La 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 Ambas amacofila, la laiste Matangetanis, pulan de moras te ves Areva el nacer, moris ahora que el te ves Ambas amacofila, lave, moris ahora que el te ves Areva el nacer, laiste en el amor Oluzika moris mesas, laran de moras Laran de canes amor, oh amor Oluzika moris mesas, laran de moras Oluzika moris mesas, laran de moras Oluzika moris mesas, laran de moras Ambas amacofila, la laiste Matangetanis, pulan de moras te ves Areva el nacer, moris ahora que el te ves Ambas amacofila, lave, moris ahora que el te ves Areva el nacer, la laiste en el amor Oluzika moris mesas, laran de moras Laran de canes amor, oh amor Oluzika moris mesas, laran de canes amor ojalá de mí ojalá de mí